Levanta la mirada, la va tirando larga, para que pique el espacio vencido Luis Díaz Buena pelota para Luis Díaz, se escapa sobre la marca de Midian La va tomando Luis Díaz, siempre por el sector izquierdo Ahí te va a dar hacia el medio, por aquí o por allá Lo manda al colegio, tiene una zurda, en centro Alguien que lo meta, pie a la derecha, va a coooooooool ¡Goooool! El Díaz está vivo, re decidió una pelota, levantó la mirada Le pegó una pelota magnífica al espacio vacío Como lo manda en la velocidad, en el control Luis Díaz Lo mandó al colegio, Midian tiró la pelota al segundo palo para que Daniel Muñoz Se atropellaba, llegaba, le metiera un fierrazo Y mandara la pelota a lo más profundo de la portería del Ramiro Que ni siquiera, ni siquiera salió en la foto Así es, así se juega ¡Gracias!